Buenos días, mi nombre es Alexandra. En estos momentos debemos optimizar los recursos para saber el estado del negocio y organizar nuestras finanzas para tomar decisiones adecuadas. Junto con mi esposo, llevamos un registro completo de nuestros ingresos y gastos diarios. Hicimos una lista de todas las deudas que tenemos y a quién debemos, las fechas de pago y el valor de la cuota. Así definimos los pagos más urgentes. Damos prioridad a los pagos que permiten que nuestro negocio siga en funcionamiento y compramos sólo lo que es necesario. Así cuidamos nuestro dinero. Nos ha ayudado mucho encontrar el punto de equilibrio, que es saber cuánto necesitamos vender para cubrir los gastos del restaurante, el punto en el que no ganamos pero tampoco perdemos. Este lo calculamos para el día, la semana y el mes. Proyectamos las ventas alejándonos lo más posible del punto de equilibrio. Así nos ponemos una meta que nos permita generar ganancias. Para saber cuánto dinero necesitamos para abastecer el restaurante y tener productos variados, hacemos un presupuesto para las compras, tomando en cuenta los platos que más se venden, los que mejores ingresos nos dejan y otros que podrían venderse bien. Comparamos a nuestros proveedores, vemos quiénes nos ofrecen mejores productos, precios y servicios. Así elegimos lo que más nos conviene. Estamos muy pendientes de cobrar por nuestros productos y servicios, tomando en cuenta las necesidades de los clientes y nuestros intereses. Si vendemos a crédito, les ofrecemos descuentos o beneficios a los que pagan pronto. Recordá, hay más guías y formatos disponibles para descargar. Reactivá tu negocio y descubrí nuevas formas de llegar a tus clientes. En Marcha Digital te ayuda paso a paso.